Continuamos con más información, hay una buena noticia para lo que es el sector agropecuario, la sociedad rural junto con agronomías y el municipio y organismos del estado de la provincia de Buenos Aires están trabajando en un programa que llega a Pehuajó, es el programa Campo Limpio y para conocer los detalles vamos a hablar con el presidente de la sociedad rural, está en línea Lucas Semper. Lucas, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Andrea, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, ¿no hablamos nunca o hablamos dos veces por semana? Esto es así. Pero bueno, a veces se dan, esas cosas a veces se van cerrando temas y bueno, hoy por hoy no pasa eso. Está bien, bueno y en este caso es una muy buena noticia porque tiene que ver con un tema de mucho interés no solo para el campo sino también para toda la comunidad, es el manejo de bidones de agroquímicos. Correcto. La verdad que era, bueno, estaba escuchando justo la propaganda de Tomás, era algo que hasta el momento no podíamos hacerlo en el distrito, algunos que bueno, por cuestiones geográficas nos queda más cómodo y los llevábamos a Trenkelaunken, pero bueno, ahora lo vamos a poder hacer en la ciudad de Pehuajó. Bueno, esto es, todos los envases de productos que nosotros retiramos en las agronomías, antes no teníamos lugar donde devolverlos. Las mismas agronomías no las podían tomar, no las podíamos ni prender fuego, ni destruir, tampoco se podían, antes había gente que bueno, los compraba para reciclarlos, pero bueno, sabemos que esto trae problemas posteriores, así que gracias a Dios y después de muchas gestiones, principalmente de las agronomías, logramos que se cree un nodo acá en Pehuajó, que es un poco menos que un CAT, un CAT es el centro de acopio transitorio, eso es lo que hay en Trenkelaunken, que ya tiene una estructura más grande y demás, pero bueno, acá vamos a hacer algo provisorio, si bien cuenta con todas las habilitaciones y demás, pero bueno, vamos a comenzar de esta forma. Bien, ¿a partir de cuándo va a estar disponible este nodo y cómo es el mecanismo, digamos, para hacer llegar ese material? Correcto, esto va a ser a partir del lunes, el horario va a ser de 8 a 12 y de 15 a 19, esto es en la ruta 86, kilómetro 8, más fácil de ubicar cerca del vivero, es un predio privado, en donde los productores van a tener que llevar cualquier tipo de envase, ya sea los bidones, que es lo que más se ve normalmente, pero también se están utilizando hoy vejigas, se llaman, que son en cajas de cartón, un nylon adentro y viene el líquido, esto cuando se va a aplicar se hace un triple lavado, que se lava tres veces con agua, como para que el mayor porcentaje se elimine, y además de esto se pide que esté perforado, cuestión de que el bidón se sabe que va a quedar inutilizado para que solamente vaya a ser reciclado por quien deba reciclarlo. Bien. Digamos, ¿cuántos son los productores o aproximadamente que se van a ver beneficiados con esta situación que realmente era una complicación de la que muchas veces ya hemos hablado? Mirá, hoy por hoy creo que va a ser el 100% del partido de todos los juegos, porque la verdad es que éramos muy pocos los que nos quedaban relativamente cómodos llevarlos a otro lugar, y juntábamos la verdad que una cantidad importante como para justificar el viaje y demás, pero bueno, era algo tedioso. Eso, hoy por hoy, aplicás, venís con cinco bidones, dejás cinco bidones, tenés veinte, veinte. Antes juntabas como para llenar la camioneta y algún carro, pero bueno. Y también en el campo, sinceramente, era un problema porque lo ponías cerca de los tanques de agua, se volaban, a veces se caían adentro de los tanques, esto también puede llegar a traer complicaciones a los animales, se mezclan productos, entonces esto sinceramente es algo muy bueno para los productores que resolvemos un problema, que empezamos a poder cumplir la ley, porque no había forma de cumplirla hoy, y también para la ciudadanía en general, que siempre se veían que aparecían bidones tirados por algún lugar, de esta forma no va a haber, o sea, va a haber responsables de quién sea el que los tiró. Más avanzado, quizás el año que viene, esto estaba previsto para este año, pero bueno, un año muy atípico, los bidones van a traer un código QR o un código especial en donde va a decir que ese bidón lo retiró tal empresa o tal persona, entonces, si uno lo encuentra tirado, va a saber de quién es. Eso, bueno, ya vamos a tratar de que sea lo antes posible, pero bueno, lleva mucho tiempo porque ya necesitas hasta las empresas productoras de los bidones que te traigan eso, muchos productos son importados, o sea que genera demasiadas complicaciones hacerlo. Pero sí, como paso anterior, va a haber un stock en donde cuando uno retira de las agronomías va a tener un stock negativo, donde decir, bueno, se llevó 20 bidones. Cuando uno los devuelve, vuelve a cero. Y va a tener un límite que es lo normal que uno va a necesitar en un mes más o menos como para poder manejarse y, bueno, juntarlos todos, ¿no? Bien. ¿Es necesario que los productores realicen algún tipo de trámite previo para poder utilizar este servicio? En ese sentido, ¿cómo tiene que trabajar el productor? El productor lo que va a hacer es el triple lavado, que eso lo hace el aplicador, que eso normalmente se hace porque, aparte de una cuestión de uso del producto, queremos que todo lo que es producto se aplique, así que se hace ese triple lavado. Las máquinas, las fumigadoras ya hasta máquinas antiguas tienen para revisar ese triple lavado. Lo único adicional que hay que hacerle es perforarlo por arriba y por abajo. No hay un protocolo de estos, simplemente, bueno, que se vea que tiene un agujero arriba y abajo. Esto, llevarlo, sí, digamos, no se puede entrar al casco urbano, o sea que una vez que uno viene del campo, directamente tiene que pasar por este lugar, por eso es importante tener en cuenta los horarios. Y nada más, lo único que necesitas es el quit de la persona o de la empresa que vos necesitas que descuente esto, por caso. Si vos fuese a llevar un olvido en el mío, decís, bueno, dalo de baja a este número de quit. Nada. No se necesita más nada. Bien. Lucas, bueno, la verdad que es una muy buena noticia, más allá de lo que decíamos al principio, hemos hablado en varias notas, pero por situaciones que están complicando al sector, y realmente sabemos que hace muchísimo tiempo, tanto la sociedad rural como los productores, como también así la comunidad, estaban necesitando darle seguridad al destino de estos residuos por la peligrosidad que significan. La verdad que es una muy buena noticia que celebramos y que te agradecemos hayas compartido con nosotros. Sí, sí, la verdad que es algo que llevó mucho tiempo, hay que nuclear muchas voluntades, detrás de esto están, bueno, ya te digo, todas las agronomías, en este momento, digamos, si bien entre ellos son competencias, lógicamente, pero no hubo diferencias, porque es un mal que nos aquejaba a todos, porque sinceramente era un grave problema de espacio físico en donde se dejaban en los campos, ¿no? Claro. Así que de esta forma se va a solucionar esto, y bueno, también, ya te digo, para la ciudadanía, y de cara a muchas veces que se encontraban estos bidones tirados, y demás, bueno, hoy no hay por qué queden tirados, o sea, puede ser, ya te digo, un tiempo lógico en que uno hace una aplicación hoy, una aplicación en tres, cuatro días, y hubiese, bueno, pará, junto de una semana, y llevo todo junto, pero muchas veces no pasaba, que estaban, se volaban, y bueno, era bastante tedioso. Así que, sinceramente, es una muy buena noticia para el sector. Nos alegra muchísimo. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos y por informarnos. Por favor, muchas gracias a ustedes y que tengamos fin de semana. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Lucas Semper, informando de esta buena noticia, por acuerdo de todas las agronomías de Pehuajó, también con la colaboración de la Sociedad Rural de los Productores, finalmente se logra, también con organismos de la provincia de Buenos Aires, traer este nodo de campo limpio, tiene que ver con la recolección segura de residuos de fitosanitarios. Gracias. 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 Gracias.